Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal, quería probar a grabar usar el micrófono nuevo que me ha llegado hoy y resulta que la webcam que tengo no me gusta la calidad que da, así que voy a seguir grabando los vídeos con el móvil pero voy a intentar usar a partir de ahora el micrófono este, que es un micrófono que compré en Shane la verdad obviamente es un clon, plagio de alguna marca, no tengo mucha idea del tema pero como daba buenas reviews me lo compré, yo creo que también da un buen resultado, es este creo que tiene bastante buen resultado, tampoco busco un sonido super profesional porque tampoco me estoy dedicando yo a vivir del mundo de la creación de contenido simplemente hago el contenido que me gusta, porque me gusta y punto, no hay más acabada esta introducción, vamos a pasar a lo que vamos a hablar me he pedido otro pedido a Shane, porque, oh Shane, sí, oh Shane bueno, a Shane sí, me ha llegado algún paquete de Shane hoy, pero no es lo que quiero hablar a Book and Glow, me he pedido, como salieron ya las velas de la temporada de invierno pues me compré las velas de invierno y yo creo que voy a seguir la tendencia como el año pasado que solo compro en otoño e invierno, porque tanto en primavera y en verano cuando empiezo a abrir ventanas, porque hace calor, yo no uso velas en todo caso uso, pues como mucho, el difusor, porque no me importa usar cosas que aporte humedad al ambiente cuando es verano, que es como un poco más seco el ambiente pero cuando lo suelo usar es en invierno, entonces me he pedido tres porque sí que es verdad, no me había dado cuenta que han subido los precios desde que empecé a comprar y bueno, donde antes he comprado cuatro velas, pues ahora compro tres sí que he usado el código del pack S, tienes que tenerlos a partir de 50 euros bueno, el caso, tenemos una caja como siempre pesa bastante porque son velas, vamos a abrir esto en cuanto me acuerde como sabría es vale, por aquí vamos a coger el cutter intentando no cortarnos la cabeza la caja no le enseño en detalle porque está de siempre vale, viene y tal, casi me ha venido es bueno, creo que lo he presionado ahí entre las paredes en la mesa y todo es que la mesa es pequeña, no me entran más gadgets y no hay espacio vital donde poner todas las cosas bueno, viene tal que así viene la tarjetita como siempre de agradecimiento feliz invierno, me han puesto nueva, muy bien la muestra es romance en Verona uff, no me gusta huele a tercer edad respeto a quien le guste estos olores para mí no me gustan porque me huelan pues abuela, abuela, agente mayor si, rosas de cincortadas, hojas verdes y limón dulce y tarano vale, porque es floral pues yo asocio el floral a la gente mayor pues, pues lo siento es que floral no tengo ninguno porque no me gusta me han metido un palote como siempre, esta vez es de... ¿qué es esto? sabor saldía nunca probé porque son otros palotes que me vienen en estas cajas y recordad que estas cositas que vienen les podéis echar el agua para desechar como me pedí tres velas me han metido las velas estas cortas que son bueno, yo no uso velas yo uso esto el encendedor de plasma que básicamente se carga por USB y cuando tiene tricidad pues hacer así a ver así se ve hay como mi pelota más negro hace este rayo de plasma y con esto de cintas las velas y no ando gastando el cerillas que me da mucha rabia porque es de un solo uso bueno estas son bastante bonitas porque tienen la cabeza del blanco lo que a mí me gusta que son súper súper astilladas es que mirad esto con esto te... uy, las he tirado todas te puedes hacer un montón de daño pero mirad las astillas que tiene a mí me parece peligrosas a mí, en mi opinión por eso todas las suelo usar mucho bueno, con todas las velas nuevas que están muy arriba la mecha a veces las uso pero... obviamente cuando están más gastadas las velas pues cuco soy todo estos que tiene el brazo largo pues te veré mejor bien, entonces vamos a sacar velas a ver, primera vela vale por el segundo aniversario de Disney había sacado velas de cuentos, digamos de adaptaciones de Disney pero... estaba atenta de comérmelas todas pero como había varias que tenía pinta no me va a oler porque... oler bien porque eran florales y sabéis que no me gusta pues a fijaros lo que voy cogiendo creo que es esta que es el ala de este que es floral pero espero que no huela mal del todo o sea... la descripción me atrajo es de... de la bella y la bestia a ver... a ver que no me confunde no huele a... se ha parecido ay... pero huele muy... no sé... ay... no me encanta no me encanta es como... algo herbal pero a la vez dulce ay... no sé... a lo mejor el cinta huele mejor pero así de primera es raro no me huele mal no sé si me desagrade ni me huele mal pero es rara no sé... quizá... bueno aquí no dice muchos detalles pero... es raro es que hay algo ahí que me suena como alguna crema o algo que uso alguna vez pero no sabría identificarlo y claro... esto es que es muy subjetivo y me gusta que sea también esto como diferente es muy subjetivo porque esto cada vez no sabía ni sus colores y aquí en mundos italianos espero que sea la que sería esa repito una vez en diciembre esta está inspirada en la película de Anastasia esto esta huele genial me encanta por fin es que realmente compro las colecciones otoño y imperio por mis classics en plan otoño perfecto una vez en diciembre sabes las que me gustan pues repongo es que huele también es como una vez rosa fresa champán no rosas no es fresa champán no sé huele súper bien es una cosa increíble y la última y la última es un perfect moment no es de mundos extraordinarios que es esta de bosque nevado que me parece que es nueva de este año es turno enversura de haberlo visto el año pasado y dice paso invernal entre la brisa helada que despierta los sentidos de las pisadas que cruje la nieve no son los vestidos de blanco pero mejor sin salir de casa a ver espero que huela bien porque cogí la de otoño que también había este año nueva que era la cual era pase por el bosque algo así que olía osea no olía no que no la tengo es que huele me da pena hasta usarla que no se gaste hay que usarla porque al año pierden las propiedades organolépticas organolépticas no sé si aplican bueno olorosas y bueno espero que no huela ahora que no pienso que dice brisa fresca espero que no tenga el toque ese de mentol que tenía se acerca en invierno que no me gusta nada ahora que lo estoy pensando a ver si la cagué un poco cogiendo esta en vez de otra de las nuevas nuevas que habían sacado de invierno vamos a ver tiene el toque de fresco si pero no es como se acerca el invierno esto es como mucho más agradable ay no se voy a decir es como una mezcla de pips paporup con algo ay no se deciros pero huele bien no me parece que en primeras que sea muy fuerte a lo mejor el cilindro luego huele diferente pero no me parece muy fuerte osea me están aturillando mucho las iba a decir papilas ocustativas las bueno el olfato ay huele rico huele rico vale me gusta más paseo por el bosque que es la de otoño porque es como más herbal más cosas del bosque este al principio parece que no va a ser tan eh vegetal por así decirlo pero me gusta y bueno el dibujo me gusta incluso eh aunque este este reno tiene cara un poco de de fumarse porros pero me hace mucha gracia me parece muy bonita y por arriba la etiqueta vale vale pues estoy bastante contenta quizás estos dibujos no me gusten tanto porque me parece como muy de ordenador como muy de coger canvas eh las cosas que ya se han hecho y meterlos ahí a ver hablo sin ni puta idea eh no sé si lo han hecho así o no eh eh bueno que esta es un poco igual la verdad sé que no sé no llama tanto la atención yo creo que deberían a ver yo no sé cuánto presupuesto cuente yo creo que han ampliado han ampliado personal y todo pues solamente tengo mucha pasta pero quizás sería interesante eh contratar a alguien que haga ilustraciones y tener unas etiquetas ilustradas que puede darle el toque ya perfecto que yo va no sé si lo sabéis pero yo hago velas de de cera de soja también a veces las hago para regalar no he puesto ni en coffee ni nada a vender porque mmm de momento mmm ando bastante liada y no sé yo si podría vender y aparte que me cuesta bastante conseguir los los frasquitos las hago para regalar lo que hago yo es le hago etiquetas personales dibujadas por mí las hago de acuarela súper bonitas obviamente porque es un regalo puntual yo no sé si esto no se podría mantener en plan pues al nivel que manda esta gente obviamente pero eh a lo mejor digitalizar algún dibujo tradicional de acuarela creer el toque con un papel bonito con textura puede quedar súper encantador en cuanto a etiquetas y el visual no se me estoy explicando estoy un poco mmm dormida llevo un montón de tiempo dormiendo mal y nada no tengo más que contar de book and glow seguramente hasta el otoño y el año que viene no me veáis pedir nada más porque dudo muchísimo que en primavera o en verano me interese porque suelen ser más florales y tal pero a lo mejor cuando se me acabe tejas verdes o la comarga que para mí son los básicos o sea si no tienes eso en tu vida no sé qué haces de tu vida porque son como los super básicos pues a lo mejor me pillan esas dos y no sé a lo mejor si veo algo muy interesante de estas de edición limitada me pillé pero muy difícil porque ya tengo bastante acumuladas ahora mismo velas tengo para dar y regalar y soy entrecrasado yo también y tengo mis propias velas hago camón de tira ayer una que hice yo el frasco porque esa me estropeo del todo ya no puedo reutilizar más ese frasco la lata y y tengo tengo yo suficiente y nada me estoy enrollando espero que se iba bien con el micrófono lo tenía aquí delante a ver qué tal queda luego la edición y ya está nos vemos en el próximo vídeo y nada a ser felices